andrés toro de matón y villano en las telenovelas a predicador cristiano los más noveleros aún mantienen vivos los recuerdos de andrés toro por sus icónicos papeles en reconocidas producciones como nuevo rico nuevo pobre un sueño llamado salsa el general naranjo café con aroma de mujer y la más reciente ana de nadie interpretando a luciano cross telenovelas que no sólo han dejado ver el talento y compromiso de este pereirano de 45 años sino también un poco más de lo que hay detrás de su ocupada vida desde hace varios días en tiktok se han vuelto virales unos vídeos en los que uno de los antagonistas de la telenovela aparece en el atril de una iglesia haciendo una especie de predica esto ha llamado la atención de muchos de sus fans y algunos otros que apenas están conociendo esta nueva faceta del actor andrés toro dentro de ese cambio andrés toro se refirió a su profesión pues ha tenido que rechazar personajes homosexuales pero no porque sea homofóbico sino porque su religión no se lo permite ya que para él hacer ver el homosexualismo como bueno para una persona cristiana no está bien por estas decisiones el actor ha recibido cientos de críticas sin embargo él asegura que no los hace porque van en contra de lo que creen y lo que está escrito en la biblia esto sin dejar de lado sus propias convicciones ese tipo de cosas que están claras en la palabra de dios yo no puedo ir en contra de mi conciencia aseguro no 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 ¡Gracias!